Ser estudiante de CETIS Universidad es una de las mejores oportunidades que mi familia me ha dado. Ha sido un camino lleno de conocimientos, amistades y experiencias que jamás olvidaré. Desafortunadamente, debido a la pandemia COVID-19, los ingresos en mi familia han sido frenados. Gracias a mi tutor de carrera, el Dr. Maciel García, quien fue quien me informó del apoyo CETIS Solidario, que con la ayuda de mi coordinadora de carrera, la maestra Rosa Sumaya y todos los colaboradores detrás de esta campaña, he podido concluir el semestre satisfactoriamente y totalmente agradecido con todos los donantes. Gracias CETIS por creer en la causa y ayudar a formar personas. Gracias donantes por creer en nuestro talento. Ser solidario es cambiar vidas. Gracias. 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 Gracias.